Pero vamos a seguir en el tema de seguridad, Tucumán, el tema de la inseguridad es uno de los temas quizás hoy más candentes en Tucumán. Y para analizar un poco lo que está pasando y una serie de proyectos que se están presentando en la legislatura con respecto a esto, estamos con el legislador José María Canelada. Hoy, ¿qué tal el legislador? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Presentaron un proyecto vinculado con las denuncias, ¿no es así? Sí, lo hemos presentado con la legisladora Adel Estofán de Terraf, y lo hemos hecho primero porque cuando fue el ministro a la comisión de seguimiento de esta emergencia de seguridad... Sí, el ministro Malay. El ministro Malay, nos hemos quedado muy preocupados, preocupados, entre preocupados, sorprendidos, enojados, porque el ministro nos habla de un Tucumán que no se condice con lo que nosotros percibimos de la realidad de los tucumanos, de lo que charlamos todos los días, de lo que leemos en el diario, y advertimos que uno de los grandes problemas que hay en Tucumán es que los tucumanos han dejado de hacer las denuncias porque descreen del sistema. Entonces vos tenés varios escenarios. Quien no quiere denunciar porque te dice para qué, no sirve de nada. El que decide hacer la denuncia llega a una comisaría y se encuentra con un oficial que le dice volve mañana, no hay papel, no está el responsable. Y también otro escenario que nos parece bastante complicado, y es que en algunos casos, y esto nos lo ha contado la gente, cuando llegan a hacer una denuncia le dicen mira, la denuncia no te conviene, es mucho problema, pero te vamos a hacer como una suerte de acta de constatación, entonces vos lo llevas, podés denunciar en la tarjeta de crédito el extravío, pero lo cierto es que no se pone en movimiento el aparato jurisdiccional. Entonces hay dos cosas que no pasan, no se investiga, y tampoco impacta en las estadísticas. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es muy sencillo, pero es muy efectivo, la creación de una plataforma para computadoras y para celulares, para poder hacer denuncias online de algunos delitos en particular, hurtos y robos, corrupción policial, narcotráfico, violencia de género y familiar, y también maltrato animal. ¿Este tipo de denuncias serían denuncias con todas las formalidades del caso, nombre, apellido y quien denuncia, o también se prevé la posibilidad de hacer, por ejemplo, el caso de narcotráfico, alguna denuncia anónima? Dos casos pueden ser denuncias anónimas, la de corrupción policial y la de narcotráfico, porque obviamente ahí aparecen situaciones que generan mucho temor. ¿Y cómo se vincula esta plataforma virtual con el registro que efectivamente debería llevar la policía de estas denuncias? Bueno, lo que pasa es que ahí el denunciante va a tener un número que le va a permitir identificar la denuncia y hacer un seguimiento de la denuncia. Entonces, esas cosas que hoy no suceden, como saber que tengo que ratificar una denuncia para que el fuero penal actúe, van a estar de alguna manera aceitadas de otro modo. Y además, la idea es que, por supuesto, esto va a estar incorporado en todo el sistema, en contacto con la policía y con el Poder Judicial también, de modo que podamos tener ahora una mirada honesta y real de cuántas denuncias se hacen, porque estamos convencidos que poniéndolo al acceso, al alcance de la mano de los tucumanos, el número de denuncias va a aumentar, porque de verdad que no es creíble las estadísticas que nos muestra el gobierno con lo que nosotros percibimos todos los días que pasa en las calles de Tucumán. ¿Y ustedes este proyecto ya lo presentaron? ¿Y ahora qué es lo que va a pasar? ¿Cómo creen que va a ser recibido, justamente? Mirá, acá pasan dos cosas. Nosotros lo hemos presentado, el reglamento de la legislatura hace que los presidentes de las comisiones sean los que habiliten el debate de los proyectos. Ellos tienen la llave que permite que un proyecto se discuta, se emita dictamen y después llegue o no al pleno para que se transforme en ley. Entonces, lo que a nosotros nos viene pasando con la legislatura Estofán de Terraf, que tenemos casi 200 proyectos de ley presentados, es que con suerte hemos conseguido que se discutan 10, entonces apelamos al oficialismo en qué sentido. La inseguridad no tiene banderas partidarias. Afuera están nuestras familias, nuestros seres queridos. Los tucumanos, que no les importa si yo soy radical o a qué partido pertenezco, quieren vivir mejor. Entonces apelo a esta responsabilidad, a que las ideas que puedan generar un avance y mejorar un poquito la situación dramática en la que estamos, las discutan sin mezquindades. ¿Están contempladas en este caso las denuncias por violencia de género? Sí, están las de violencia de género y violencia familiar. Entendemos, mira, a mí me ha pasado, y perdón por la anécdota, pero es para graficar algo, en mi fanpage, en Facebook, recibí una denuncia de una mujer que me escribía desesperada contándome que en ese instante había quedado sola en la casa y que necesitaba ayuda. No tenía registro de otra vía, se habrá acordado de un legislador, vio en Facebook y me escribió. Entonces vos fijate cómo la posibilidad de que la denuncia sea rápida, sea expeditiva, sea desde el celular, abre puertas que nos van a permitir, si esto se aprueba, no solo tener estadísticas confiables, sino esencialmente proteger a la gente rápidamente. Ahora, ¿este dispositivo de la denuncia va a activar o activaría en el caso que sea aprobado y tenga una buena repercusión el accionar de los efectivos de seguridad a la policía en el caso de... Debiera hacerlo, porque incluso una de las cosas que está prevista es que la falsa denuncia, como está previsto en el Código Penal, sea penada, porque obviamente también hay que prever eso. ¿Hay forma de controlar eso con esta... Por supuesto, porque ahora con los celulares, vos no te olvides que todos los celulares tienen un email, que ahora además sacar una línea tiene más cuidados que en otras épocas, por lo tanto identificar a quien ha usado un celular es muy simple. Entonces acá hay que difundir con mucha responsabilidad para que la herramienta sea útil para los tucumanos y que sepan que quien la use mal también va a tener consecuencias. Legislador, hablábamos hace un ratito y decíamos de esto que está pasando en Lules, ¿no? Aparentemente habría muerto una persona porque estos motochorros intentaron robar un celular. Y son casos que se ven a diario, ¿no? Y justamente en la Gaceta también se presentaba el hecho de otro motochorro a plena luz del día a las 9 de la mañana robando una cartera de un auto. Ustedes también presentaron un proyecto similar, vinculado a los teléfonos, sobre todo, al robo de teléfonos. Sí, porque la sensación que tenemos los tucumanos, y esto estoy convencido de que es así, a vos te roban un celular y lo das por perdido. Claro. Ya está, lo das por perdido, no lo vas a recuperar. Entonces nosotros estamos proponiendo dos cosas en este sentido. Por un lado, Enacom ya ha desarrollado un protocolo por el cual vos podés bloquear un teléfono robado y no puede volver a ser usado. Al no ser usado, vos lo que haces es... Entró en vigencia hace poquitos días, ¿no? Hace muy poquito, tal cual. Entonces, ¿qué haces? Se pierde el estímulo del mercado negro, porque el que robó este teléfono después no lo puede vender porque no sirve para nada. Entonces le estamos pidiendo al gobernador que firme un convenio con Enacom y que se publicite para que todos los tucumanos conozcamos cómo se hace la denuncia. Pero en simultáneo estamos planteando la generación de una plataforma donde se pueda denunciar el robo o el extravío de un teléfono con todos los datos y que a la vez el Poder Judicial y la policía carguen los datos sobre los teléfonos que son recuperados en los distintos operativos. ¿Para qué? Es muy simple. La idea es cruzar datos y que en caso de que haya coincidencia yo pueda recuperar eso que me ha sido robado. Que parece muy poquito con lo que estamos viviendo, porque la verdad que acá lo central es la prevención y ahí no hay leyes para hacer. La prevención está en manos del gobernador Juan Manzur, del ministro Malen. ¿Qué deberían hacer para que haya más prevención? Desde su espacio, desde su visión de la situación, ¿qué no se está haciendo en Tucumán para llegar a que haya un sistema de prevención que funcione? Para mí han cometido un error, esta nueva gestión ha cometido un error que es grave y es que ha vuelto a llevar muchos policías a las comisarías. Los tucumanos vamos a las comisarías generalmente cuando ya se ha generado un hecho delictivo. Entonces, si vos te fijás, el gobierno nos dice que van incorporando más agentes a la fuerza. Pero vos charlas con cualquier tucumán y te va a preguntar dónde están, porque en la calle no se los ve. Entonces, me parece que esa ha sido una mala decisión, que la policía tiene que estar en la calle. Pero ponen muchos policías en la calle de la asociación, porque a ver, lo que se vio en los últimos años es que se hacían convocatorias para que haya agentes. Estos agentes iban, tenían una capacitación de unos pocos meses y ya estaban en la calle. O sea, ¿la cantidad es importante o es mejor tener policía de calidad, bien entrenados, bien preparados, que sepan usar un arma, que estén en estado físico, quizás no sean tantos, pero al menos están preparados para actuar ante un delito? Necesitas las dos cosas. La cantidad se puede resolver porque es real que se van sumando agentes a la fuerza, pero hay una mala estrategia de distribución. Y sobre la calidad, que coincido totalmente, la semana pasada se ha transformado en ley un proyecto de mi autoría y de la legisladora Estofán de Terraf, que es un proyecto de calidad de vida para la policía, que lo que prevé es que una vez que ya se han incorporado las fuerzas, se los siga capacitando físicamente, técnicamente, jurídicamente, y que tengan un abordaje de contención hasta en cuestiones de salud. No puede ser que vos tengas un porcentaje altísimo de licencias por año por problemas crónicos de salud. Eso es uno de los datos que se conocieron a partir de la presentación María en la legislatura, que de los, creo, y corríjame si me equivoco, de los 8.000 policías que hay en Tucumán, 3.000 no están prestando servicio, entre ellos un gran porcentaje, porque están de licencia. Tal cual. Y si vos mirás las causales, porque esto nosotros lo hemos trabajado con la policía y con el área de salud, vos tenés problemas crónicos vinculados a la obesidad, a las faltas de entrenamiento. Entonces, ¿qué hemos previsto en esto que hoy es ley? Primero que el concepto ha sido cuidar a los que nos cuidan, porque necesitamos una policía en excelente estado físico, intelectual y técnico, entrenados para poder hacer bien su trabajo. ¿Cómo nos van a decir que hay un porcentaje tan alto de policías que no están prestando servicio porque están enfermos, con enfermedades que son evitables si el Estado se hace cargo de mantenerlos activos y con las condiciones esenciales de salud? Hoy la policía es central para la vida de los tucumanos, así que insisto, hay que cuidar a los que nos cuidan. Usted decía recién que estaba muy preocupado después de la visita que hizo Malay. ¿Qué es lo que más le preocupa de todas estas estadísticas y estos datos que mostró en cuanto a la inseguridad? Y por otro lado, la rapidez o no en ponerse en acción el Ministerio de Seguridad para revertir estas cifras, estos datos. ¿Sabés qué me preocupa mucho? Cuando un funcionario público dice algo que va tan a contramano de la realidad, me preocupa porque pueden pasar dos cosas. O está realmente muy equivocado y si él tiene un mal diagnóstico, también el tratamiento va a ser malo o en su defecto nos miente. Y desde la mentira no se pueden formular políticas públicas correctas. Entonces, o es mentiroso o está muy equivocado. Cualquiera de las dos hipótesis son malas para los tucumanos. ¿Y en este caso qué considera? Yo creo que nos miente. Muy bien. Legislador, gracias. Gracias. Un buen día. Bueno, dos alternativas entonces que se presentan. Dos proyectos que ya se han presentado en la legislatura. Hay que ver si esto finalmente logra el tratamiento y la aprobación para, por un lado, hacer denuncias a través de dispositivos móviles y acelerar un poco la llegada de las denuncias a la policía. Y por otro lado, también este registro de celulares robados, a lo que pasa habitualmente.